Emergencia nuclear en Estados Unidos. La central de Hanford en el estado de Washington declaró hoy una emergencia por el colapso de un túnel donde se transportaban materiales radioactivos. La alerta se emitió después de que cerca de las ocho y media de la mañana se produjera el derrumbe en uno de los túneles cerca de la planta de extracción de plutonio y uranio. Las autoridades ordenaron la evacuación de la planta, que se encuentra a 360 kilómetros al sureste de Seattle y cuenta con cerca de unos 200.000 metros cúbicos de material radioactivo. De momento no se han tomado medidas adicionales respecto a los habitantes de los condados de Benton y Franklin, cercanos a las instalaciones nucleares y en los que residen cerca de 280.000 personas. La planta lleva vacía más de 20 años, pero sigue estando altamente contaminada tras haber albergado las operaciones de procesamiento de contenedores que habían almacenado plutonio. La central fue creada en 1943 dentro del proyecto Manhattan para el desarrollo de la primera bomba nuclear. En 2007 contenía dos tercios de todos los residuos de alta radioactividad de Estados Unidos.